Gracias a Dios, estamos con una concurrencia no masiva como esperábamos, pero sí, lentamente están cumpliéndose los requisitos y todo lo demás. ¿Hasta ahora cuánta gente va donando? Tenemos 15 donantes que ya han hecho su depósito. ¿Hasta qué hora está el tráiler aquí? Hasta las 13 horas tenemos pronosticado el programa. Luego las personas que no han podido llegar hasta el tráiler pueden hacerlo en el Banco Oficial de Sangre de 15 a 18.30 horas. ¿Y qué jornada importante para generar conciencia el Día Internacional de la Donación de Sangre? Es muy importante que la gente realmente tome conciencia porque el modelo de reposición realmente la sangre no es segura. ¿Los requisitos para donar son básicos? Son básicos. Estar sano, tener ganas de donar, saber que uno es responsable de la necesidad del prójimo y fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la conciencia de no transmitir nada. ¿Cuántas veces al año una persona puede donar sangre? El donante voluntario que estamos pidiendo es que se presenten tres veces al año a donar sangre, ¿no es cierto?, en el momento que ustedes quieran, siempre y cuando estén sanos, no estén engripados, no estén tomando antibióticos, ¿no es cierto?, la elección es personal cuando uno sienta la necesidad de hacer. Bien, aquí en Plaza Independencia este evento está siendo organizado por el Banco Central de Sangre, pero están teniendo el apoyo de otros institutos y organizaciones. Todo el Ministerio de Salud Pública está comprometido, los medios de comunicación, a los cuales le damos gracias porque realmente sin ellos no podríamos estar. Y bueno, la Fundación FEDER que también está haciendo un acto central por todos los pacientes hemato-oncológicos que son los que más requerimientos de sangre o hemocomponentes necesitan.